La deuda tiene que ver con la esencia del capitalismo. La clase parasitaria, ese 1% del que hablamos, se apropia de lo fundamental, la parte principal de la riqueza que creamos. Y por otra parte, el salario está fijado en condiciones que, digamos, solo permitan la subsistencia. ¿Cuál es el problema? Que el capitalismo a su vez necesita que nosotros seamos capaces de consumir lo que todo el capital produce, porque eso es lo que le va a permitir materializar los beneficios. Por otra parte, hay un Estado. Quieren que ese Estado sea mínimo. ¿Mínimo para qué? Para hacer sus negocios, para garantizarle los negocios de la infraestructura, para que en última instancia les den subsidios a ellos. Ese Estado tiene que estar sostenido. Ellos quieren que lo sostengamos solo nosotros. Por eso siempre están tratando de que los impuestos sean pagados fundamentalmente por los trabajadores. Bueno, en este sentido decía, esa cuadratura del círculo es muy difícil. ¿Cómo se soluciona esto? Pues muy fácilmente se soluciona con la deuda. Nos estimulan a endeudarnos. Nos endeudan para que consumamos. Pero se endeuda el Estado para cubrir el déficit que tiene el Estado entre los ingresos tributarios y los gastos que tiene. Pero es que luego también ellos se endeudan, los capitalistas, los bancos, las empresas se endeudan. Precisamente en su dinámica de funcionamiento capitalista, además de los subsidios que reciben, también reciben crédito que las familias no reciben en muchos casos. Y al final todas las deudas las pagamos los trabajadores, las trabajadoras. Pagamos las que tenemos que contraer porque no nos alcanza el salario para llegar a fin de mes, nos endeudamos. Pagamos las del sector público porque nos aumentan los impuestos para cubrir el déficit. Y si no nos aumentan los impuestos, al final las pagamos con sanidad, educación, dependencia, todas las cuestiones que obviamente son derechos. Y en esta dinámica, cuando la crisis se desencadena, la pagamos porque también tenemos que rescatar a las empresas, claro. Y una cosa va quitando el espacio a la otra. A medida que la crece la deuda del Estado, también hay intereses que pagar. Y cada vez más los intereses van ocupando el espacio de los recortes. Con lo cual la deuda se perpetúa. Nosotros teníamos antes en España, por ejemplo, antes de la crisis en 2006, teníamos una ratio de 36% de deuda respecto al PIB. Ahora tenemos el 100%. Y nos han recortado todo. O sea que nos recortan, nos recortan, pero claro, nos recortan la sanidad y educación para pagar los intereses. Y al final, ¿al final qué? La pérdida de la riqueza nacional. Ya nos han robado hasta el agua. Hasta el agua. Y nos vendrán a robarnos, nos lo están robando indirectamente, hasta el oxígeno.